Buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos miren, bueno, quería mostrarles la evolución de nuestro huerto porque el último vídeo que colgué era de las estructuras que habíamos armado en el huerto y bueno, y cuando le pusimos la tierra, los cartones y bueno, y ha evolucionado todo muchísimo porque ya hemos plantado, bueno, ya estamos en julio, a mediados de julio, entonces aquí hace muchísimo calor. Ahora en España estamos en una ola de calor súper, súper violenta, no está lloviendo, está siendo muy, muy, muy heavy esto. Pero bueno, vamos a, yo lo que estoy haciendo es focalizarme ahora en las plantas que realmente me están dando frutas, verduras. Entonces, bueno, los pimientos, por ejemplo, este año nos han dado muy bien, pero sí que es verdad que los tomates, gracias a esta ola de calor, están siendo impresionantes. Bueno, el maíz, están creciendo muchas otras cosas que están súper bien. Las plantas frutales también están bastante bien, a pesar de que están sin, con muy poquita agua, de que no llueve. Pero bueno, todo este huerto lo he hecho yo desde semilla, he germinado todas mis semillas, he hecho un trabajo muy grande para poder tener hoy todo lo que tengo en el huerto. Me ha funcionado bastante bien, hemos hecho ya cosecha, porque ya a mediados de julio sí que es verdad que hemos cosechado rabanitos, lechugas, pepinos, calabacines, bueno, de todo. Y bueno, han quedado muchas cosas, me da pena no haberlo hecho antes este vídeo, pero he tenido muchísimas cosas que hacer y me he podido. Pero bueno, ahora os voy a mostrar cómo ha evolucionado todo. Y nada, os voy a mostrar un punto que ha sido jajudo. Bueno, no sé si se acuerdan, en los vídeos anteriores, si los habéis visto, si no os voy a dejar los enlaces para que los veáis, estaban estas barricas vacías que nos las regalaron, que son preciosas, y yo tenía muy claro que quería tener flores aquí para traer a los polinizadores. También sí que es verdad que tengo un eucalipto, tengo el limonero aquí al medio por los espacios, ¿vale? Pero la idea es quitar esas flores y dejar el eucalipto porque quiero que se haga árbol, porque me encanta, como yo hago muchas mejunjes medicinales, para mí es súper importante tener plantas medicinales en el huerto, y el huerto lo necesita también, por la misma razón, por los polinizadores, y porque con esas plantas podemos hacer un montón de cosas, un montón de cosméticas, un montón de medicinas naturales, bueno, de todo un poco. Y las flores de este lado también, porque para mí las flores son vida, más allá de que atraigan a los polinizadores, las flores le dan vida al huerto, entonces es súper importante. Ahora voy a pasar a mostrarles los otros bancales cómo han evolucionado. Los girasoles purecitos los tengo un poco quemados porque con esta ola de calor que está siendo tremenda, que no tenemos agua ni nada, los purecitos se han ido ya muriendo. Pero bueno, os lo voy a mostrar, hemos hecho muchísima cosecha allá, entonces vais a ver zonas que están vacías, pero la verdad es que estoy súper, súper contenta con estos bancales, han sido muy cómodos, y el riego también ha funcionado de maravilla. Esta es la perspectiva que tuve en el primer vídeo, no sé si os acordáis, pero esto estaba completamente vacío y ahora es como un jardín florido, pero entre medio de las flores están plantadas las zanahorias, los puerros, las cebollas, las lechugas, los calabacines, porque como ya os dije, las flores son muy importantes en un huerto orgánico, en un huerto regenerativo, porque ayudamos a la polinización con ello, luego las plantas unas se alimentan de otras, entonces es como un círculo maravilloso, y aparte porque esto, venir al huerto y ver flores y ver vida, colores, es no todo verde, me parece algo maravilloso, me dan ganas de venir, me dan ganas de venir a cosechar, me dan ganas de venir a plantar, entonces es maravilloso. Bueno, os voy a mostrar que también, como os decía antes, tenemos zonas vacías porque ya hemos cosechado, y bueno, por ejemplo, esta zona sigue estando vacía, porque el último vídeo que hice estaba vacío, pero esta zona tuvo rabanitos y estaban buenísimos, las lechugas se me están yendo a flor, pero no pasa nada porque yo quiero coger las semillas de todas las lechugas y las plantas que nos salieron buenas, porque eso también es una forma de tener soberanía alimentaria, y es una forma muy bonita de que nuestras semillas se vayan purificando, y luego de saber que vamos a comer algo que realmente nos gusta. Bueno, os cuento que este año hemos tenido un problema con las enredaderas estas salvajes, son bastante complicadas porque no pasa nada porque se enreden en las zanahorias, en las plantas de zanahorias, el problema es cuando se enredan en las plantas que necesitan estar tiesas, que hay que ponerle tutores o algo, porque estas enredaderas empiezan a agarrar la planta y luego se vuelven a meter en la tierra y entonces las voltean, y cuando las voltean ya es un problema. Entonces, me he tirado todo el verano sacando estas enredaderas, porque claro, no te das cuenta, pero de un día para el otro las tienes enormes como todas las hierbas que no tienes que tener en el huerto. Así que bueno, cosecharé un poco de ahora zanahorias, que ya hemos cosechado algunas, y nada, seguiré con el tuto para mostrarles qué lindo está el huerto. Bueno, os muestro un poquito cómo está el huerto, aquí era la zona donde os dije que había puesto los rabanitos, ya los quitamos, tienen el riego puesto aquí, fue increíble. Luego las lechugas sí que se me están yendo a flor todas, ahí ya estoy plantando un poquito de acelgas, luego este pobrecito que ya está para quitarle las semillas, que ha sido enorme. Y bueno, y en esta zona que os mostraba al principio, que es la que se ve desde aquella perspectiva, tenía aquí todas las zanahorias, que ahora voy a cosechar algunas, pequeñitas han salido, y todos los puerros que podéis ver por ahí, que los tengo que blanquear, que ahora os voy a mostrar cómo los blanqueo. Y todo el jardín florido. Esta zona de aquí ha tenido habas, toda esta. Esta ha sido toda zona de habas, que me han quedado algunas, algunas vainas, que le voy a quitar la semilla. Bueno, esta es una hora bastante mala, porque están las abejas a saco polinizando, así que nada, voy a sacar algunas zanahorias, que me han salido todas totalmente hermanadas. Súper pequeñas, pero porque esto tuvo un problema con los almacigos. Los dejé estar mucho tiempo, no les hice el raleo, se me empezaron a juntar y así salieron. Todas abrazadas, todas totalmente hermanadas. Y así están, pero si están para la foto, son preciosas. Estas son de risa, sinceramente. Pero bueno, ya he aprendido una técnica nueva, de cómo... Pero que están buenísimas, están buenísimas. Lo muy súper importante, es el mousse para mí, es lo más importante del huerto. La paja, el acerrín o lo que le queráis poner. Para mí la paja es lo mejor. Aparte, porque tengo la suerte de que me regalan fardos de paja, y entonces para mí me sale súper rentable. Bueno, lo que les iba a explicar un poquito del raleo, y que les voy a mostrar ahora, es cómo lo blanqueamos, ¿vale? A los puerritos, para que nos salga esta parte más blanca. Aunque yo me lo como igual, ¿eh? Yo me lo como hasta arriba, y me da igual. Y más estos, porque son súper ecológicos. Pero, bueno, quería mostrarles que el mousse es lo más importante. Pero, no solo es importante el mousse para las plantas. Os voy a decir una cosa. Si tenéis riego por goteo, es súper importante el mousse. Porque tapa la manguera y no se parte, porque con el calor las mangueras se suelen partir porque son de plástico. Es una pena que sean de plástico, pero bueno, hasta que no hagan otra cosa, es lo que hay. Y muchas veces la manguera se tiene que tirar, y eso al final contamina. Pero, bueno, da igual, lo que hay que intentar es cuidarlas. Entonces, ponemos el riego y luego encima ponemos el mousse, que no solo va a proteger las raíces de nuestras plantas, y no solo va a proteger, va a hacer que haya humedad siempre, sino que va a proteger nuestro riego. Eso es súper importante a la hora de mirar el bolsillo. Bueno, ¿y cómo podemos blanquear los puerros? Que lo vi el otro día también, que me pareció una idea maravillosa. Bueno, pues con un papelito o con los rocitos de papel higiénico, se tapa esta parte de esta manera. Así, y se le puede atar con una cuerdita para mantenerla. Entonces, de esta manera, el puerro se va blanqueando. No queda muy bonito estéticamente, pero se va a blanquear un poco porque no le va a dar el sol, y entonces de esta manera los podemos tener blanquitos, aunque quedan más bonitos, seguramente con el rollito del papel higiénico, pero así quedan geniales. Me voy a acercar para que lo veáis. Y bueno, después de haber visto un poco la zona esta, aquí tenemos las cebollitas plantadas, que aquí también hubieron fresas, lechugas, y bueno, y aquí también tengo los calabacines, que ya hemos cosechado muchísimos, allí al fondo se puede ver uno amarillito, pero sí que son gigantes algunos, que son estos. Bueno, os voy a contar algo de los calabacines que a mí me pareció fascinante. El año pasado planté, la temporada pasada planté los calabacines verdes, y cuando se hicieron grandes, me salieron, estaban como muy duros, ya sabéis que los calabacines hay que cosechar los pequeños para que tengan mucha carne, porque si no, grandes al final se nos van quedando duros. Pero he descubierto algo con los calabacines blancos, y es que aunque los cojas grandes, luego están súper blanditos, se pueden comer perfectamente. He congelado muchísimo, yo he cogido muchos calabacines, he cosechado muchos calabacines blancos grandes, y sí que es verdad que tenían bastante carne y los he congelado. A mí me han funcionado particularmente, no sé si alguien tiene alguna otra experiencia con los calabacines, si queréis dejarme en los comentarios, genial. Pero bueno, que sepáis que a mí me funcionó muy bien el blanco, así que os lo recomiendo, recomiendo que planteéis un poquito de cada, pero que también planteéis un blanco, porque es brutal. Bueno, ya sabemos que los cherries al final no funcionan mucho, pero para mí son súper importantes, porque a los que tenéis hijos pequeños, sabemos que no les gusta mucho comer verduras, pero yo traer a mis hijas aquí al huerto, a que coman cherries, ya me parece maravilloso. Si bien ellas vienen y comen sus lechugas, sus tomates, pero el cherry le llama mucho la atención a los niños, entonces es genial. Luego sí para decorar ensaladas, para la ensalada en sí, es genial, pero en mi caso es súper importante para mí cultivar cherry, porque es muy atractivo para los peques. Así que también los recomiendo para los peques. Bueno, nada, que tengo que ya despedirme para que no se haga tan largo este vídeo, pero quería contarles que estamos preparando el invernadero que es enorme, hemos terminado el invernadero, pero bueno, hay tantas cosas por hacer que si te pones a pensar que tienes que hacer almacios, que tienes que sacar semillas, que tienes que cosechar, que tienes que cuidar, la verdad es que se hace un mundo, tienes muchísimo trabajo, no me dan las horas del día para hacer todo lo que quiero hacer, y con la ola de calor esta que está haciendo tan terrible, que no se puede salir de día, que tienes que venir muy pronto por la mañana, o muy tarde por la noche, que es cuando baja el sol, pero bueno, mucho trabajo, mucho trabajo, pero mucha ilusión, y el huerto es terapéutico, el huerto es vida, así que bueno, en estos días os haré otros vídeos mostrándoles el nuevo invernadero que estamos comenzando a hacer. Este es el pequeñito, como ya os había mostrado, que nos ha servido muchísimo para los almacios pequeños, pero quiero plantar el invernadero para el invierno. Así que nada, ya os iré mostrando en otro vídeo, y nada, otro día os mostraré también todo lo que tenemos plantado en la huerta, porque es mucho, y muchos detalles de cositas, que igual se me van quedando por el camino, pero no pueden ser tan largo los vídeos. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por estar, y nada, os dejo todos los otros vídeos por aquí, para que los sigáis mirando. Gracias. Gracias.